Y con todo el tiempo, porque hasta el mismo no para, enamórate, la explosión laguñera. En cuanto yo te vi, no pude descubrir, el amor a primera vista no funciona en mi, después de amarte comprendí. Que no estaría tan mal, probar tu otra mitad, no me importo si arruinaríamos nuestra amistad. Que no estaría tan mal, probar tu otra mitad, no me importo si arruinarías. Esta noche, la brindo en tu honor, aunque amanezcas, hice en otro abrazo. En mi mente, te ha quedado el dolor, de tu adiós, que me hizo tanto daño. Que poco a poco, intentaré olvidar, aunque tengas que encontrar otros brazos. Yo seguiré, con mi camino, no te voy a molestar. Si el destino así lo quiso, creo que tengo que aceptar, conformarme con las estrellas y soñar. Pero verás, que algún día tú mi nombre buscarás. Correrás, sin mirar atrás, tratando de escapar, pero tú, de mí te acordarás. Oye, compay, esto sí es cumbia, pero ¿con qué? Con la explosión lagunera. Ya, dale mi yogui. Yo seguiré, con mi camino, no te voy a molestar. Si el destino así lo quiso, creo que tengo que aceptar, conformarme con las estrellas y soñar. Pero verás, que algún día tú mi nombre escucharás. Correrás, sin mirar atrás, tratando de escapar, pero tú, de mí te acordarás. Correrás, sin mirar atrás, tratando de escapar, pero tú, de mí te acordarás. ¡Gracias!